Como ustedes saben, en el mes de julio tuvimos una situación muy complicada cuya tendencia epidemiológica ponía en riesgo nuestra capacidad hospitalaria. Por ese motivo fue que implementamos una serie de medidas las cuales han funcionado gracias a la participación de todos los yucatecos, lo que hoy nos permite tener tres semanas consecutivas con significativos descensos en nuestros indicadores. Por ejemplo, los casos positivos diarios han bajado en un 48%. El promedio de ingresos hospitalarios bajó un 34% y la ocupación hospitalaria bajó también un 34%, lo que se traduce en que todo nuestro sistema estatal de salud tiene ya una mayor capacidad y mejores condiciones para atender a todos los que así lo requieran. Debido a esta grave contingencia, durante todo este tiempo mucha gente se ha quedado sin empleo o ha visto mermado o comprometido su ingreso y necesitan oportunidades para salir adelante. Por este motivo, previo análisis y opinión de la evolución de la pandemia por parte de nuestro Comité de Expertos en Salud Pública, esta mañana firmamos el Acuerdo para la Reapertura Económica Segura con diferentes cámaras empresariales y sindicatos de trabajadores que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre. Este acuerdo es producto del diálogo constructivo que hemos venido realizando para sumar ideas y propuestas que se conviertan en acciones concretas para generar empleo y mejorar el empleo familiar, al mismo tiempo que mantenemos nuestro combate al coronavirus para proteger la salud de todos. Lo que buscamos con este acuerdo es que en todo Yucatán la gente tenga la oportunidad de salir a ganarse su ingreso y que los entornos laborales sean seguros, con protocolos de higiene y prevención. De eso se trata este acuerdo, de hacer que las cosas funcionen para la salud y también para la economía en todos los municipios de Yucatán. Lo mismo para los artesanos que para los pescadores, los agricultores, los comerciantes, los hoteleros, los ganaderos, los prestadores de servicios turísticos en el interior del estado, los empresarios y también para quienes emplean por su cuenta. Queremos una sociedad que salga a buscar su sustento diario en un entorno seguro y que al salir se tenga el menor riesgo de contagio posible. Este importante acuerdo llega a tiempo, pues aún tenemos un camino que recorrer juntos para derrotar al coronavirus, que como bien sabemos es altamente contagioso y mortal. Ese camino está entre el día de hoy y muy buena parte del año 2021, en el cual si todo resulta favorable, los mexicanos podremos contar con una vacuna de acceso universal. Ahora bien, este gran acuerdo para la reapertura económica segura tiene cuatro pilares indispensables para su éxito. Primero, la responsabilidad individual, mediante el uso permanente y obligatorio del cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Segundo, que todos los negocios y giros comerciales cumplan de manera estricta las medidas para evitar contagios en todos los municipios del estado. Tercero, que todos colaboremos para hacer del transporte público y del centro de Meida una gran zona segura y funcional en esta nueva etapa. Y cuarto, el monitoreo permanente de indicadores del semáforo estatal de salud como guía indispensable que nos seguirá indicando cuándo tomar nuevas medidas en caso de que se llegue a ver comprometida nuestra capacidad hospitalaria. Si todos contribuimos con estos cuatro pilares, lograremos el equilibrio necesario entre la protección a la salud contra el coronavirus y el funcionamiento seguro, responsable y eficaz de nuestra economía, para que los yucatecos tengan la oportunidad de salir adelante con empleo, ingreso y comida en casa. Las principales medidas y acciones acordadas que entrarán en vigor para promover el empleo y mejorar el ingreso familiar son las siguientes. Primera, apertura de centros comerciales y cines de lunes a viernes y actividades relacionadas con los servicios turísticos a partir del primero de septiembre. Segundo, implementación del plan de mejora de movilidad urbana para el centro de Meida, que favorecerá la ampliación de los espacios peatonales seguros y la reubicación de paraderos para evitar aglomeraciones que serán presentados este próximo lunes 31 de agosto. Tercero, apertura de librerías, museos privados, galerías de arte, gimnasios y centros deportivos y espacios al aire libre para el desarrollo de deportes que no sean de contacto ni de conjunto y recorridos turísticos a cenotes y haciendas a partir del 14 de septiembre. La apertura de zonas arqueológicas se realizará en cuanto se cuente con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuarto, apertura de los servicios religiosos a partir del 15 de septiembre. Quinto, los restaurantes podrán operar de miércoles a domingo a partir del 16 de septiembre en servicio de comedor. Toda la semana podrán vender a domicilio o en ventanilla. Sexto, ampliación del horario de las medidas para reducir la movilidad vehicular nocturna en el estado de las 23.30 horas a las 5 de la mañana a partir del 17 de septiembre. Séptimo, los comercios, industria manufacturera no esencial, sector de la construcción y servicios de profesionistas tendrán modificaciones en su calendario de operaciones. Octavo, apertura de congresos, convenciones y reuniones de negocios con aforo limitado y gradual a partir del 12 de octubre. Noveno, a partir del 1 de septiembre se permitirá la venta de alcohol en modalidad a domicilio y en restaurantes condicionado a la venta de alimentos con horario restringido. Podrán consultar la totalidad del acuerdo en la página reactivación.yucatán.gov.mx. Esta es una nueva etapa con la que buscamos generar nuevos empleos, proteger y mejorar los que ya se tienen, pero sobre todo mejorar el ingreso familiar y darle a todos los yucatecos la oportunidad de salir adelante. Pero no podemos equivocarnos, esta es una reapertura gradual y necesaria para la reactivación económica, pero no debe confundirse con la reactivación de la vida social, pues el coronavirus sigue allá afuera y si las medidas se relajan pondríamos en riesgo nuestra capacidad hospitalaria, lo que nos obligaría a implementar medidas de nueva cuenta. Es por eso que la parte principal para que esta reapertura económica sea segura para todos, es que todos aportemos nuestra responsabilidad individual, utilizando siempre cubrebocas, guardando la sana distancia y lavándonos las manos frecuentemente, así de sencillo. No desperdiciemos esta gran oportunidad, sigamos cuidándonos y trabajando siempre, unidos como uno solo. Juntos, transformemos Yucatán, gobierno del estado.